...de alguien, pero quien ministró a vos de manera especial fue a mí. Ella la puso en las redes, decía, estoy de pies por las oraciones de una abuelita. Y yo dije, gracias, Señor. Porque dos semanas antes de mi abuela partir con el Señor me dijo, puedes correr a la derecha, a la izquierda. Yo estaba en los momentos más perdidos de mi vida. Me dijo, puedes correr a la izquierda, a la derecha, haz lo que tú quieras, pero tú le vas a servir a Dios. Llevaba más de 20 años orando por mi mamá, que era su hija única, por mi casa y mi familia. Y partió, pero ¿sabe qué? Esa promesa no falleció con ella, no fue a dormir en los brazos del Señor con ella, sino, gloria a Dios, que Dios la cumplió, porque lo que Dios, gloria a Dios, nos promete, lo cumple, mujer. Aleluya. No dudes en nada de lo que Dios te ha prometido. No dejes de orar por nada, ni por nadie. Aleluya. Porque hay poder en la oración, hay poder en las rodillas de esta mujer. Una pastora, búsqueme el aceite, gloria al Señor. Aleluya. 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 Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Hoy activo el calvario a tu favor. No sigas llorando porque Cristo ya sufrió. Un ejército de ángeles te acompañan en las noches. Un ejército de ángeles. Aleluya. Te da las fuerzas para que tú sigas. Aleluya. Oh, rabas, yéndela y ángel, que véndele. Oh, la cobertura de Jehová sobre tu vida, mujer de Dios. Aleluya. Oh, si hoy estás de pie, si hoy estás caminando y entraste a este templo, es porque Jehová, Dios, todavía está escribiendo en el suelo. Es porque Jehová, Dios, todavía tiene, gloria a Dios, cosas grandes. Gloria a Dios contigo. Es porque todavía te toca orar y clamar, gloria al Señor, por muchos más. Oh, mis almas que adoran. Aleluya. Qué lindo, Jehová. Oh, hoy, hoy te dio Dios, aleluya. Hoy, hoy te dio de un privilegio de ver a tus dos hijos. Aleluya. Compartir el mismo altar, alabados y a Dios, aleluya. ¿Cuánto nomás puedo hacer, dice Dios? Qué lindo, Jehová. Oh, rabacándale, abacándale y abacándale ahí. Oh, pon las cosas en tus rodillas. Ponlas en tus rodillas. Oh, porque cuando tú oras, aleluya. Cuando tú oras, aleluya. El cielo se abre a favor. Muchas veces, el cielo no puedo. Eso es, aleluya. Con esta prueba, Señor, que me está venciendo. Pero por dentro, el fuego desfía. Sigue peleando y no te detengas. Gracias, Dios. Muchas veces, que dije, no puedo. ¿Cuántas veces? Con esta prueba, Señor, que me está venciendo. Y deconozcan, que hay fuerza en la unidad. Que cuando se une en duración con la tuya, con la tuya, con la tuya. Si no hubiera sido un error en el cielo. Y quizás parte de miembros de la familia. Pasa a sus esposas que, con todo el respeto, no es que no las quiera incluir, pero si quiere pasar. Si no hubiera sido por el fuego. ¿Dónde yo estaría? Si no hubiera sido por el fuego. ¿Sabe qué? Lo que usted dejó en el mundo. Dice, si le pusieran dos o tres en mi nombre. Si andaran dos o tres. Aleluya. Ahí estoy yo. Aleluya. Él contestará todas las peticiones que ha unido. Pero dice que, aleluya. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No dejen que el enemigo ponga desacuerdo. Que ponga, gloria a Dios, en amistad. Porque ustedes son la fuerza. Por ustedes, aleluya. Sus nietos, sus hijos. Aleluya. Sus familiares. Aleluya. Van a recibir, gloria a Dios, bendición. Como el duro de Jehová. Aleluya. Porque ustedes están orando. Él se inclinará, gloria a Dios. Hay una promesa. Hay una promesa. Hay una promesa. Aleluya. Que Él está perdonando. Aleluya. Que Él está trabajando a su favor. Al favor de esta familia. Mi alma ardiría. Mi alma ardiría. Si no hubiera sido por el fuego. Donde yo estaría. Los uno más. Si no hubiera sido por el fuego. Los uno más. Donde se van a dar consejos unos a los otros. Como hermanos. Como ministros de Dios. Como tú lo vas a ayudar con sus ideas. Y tú vas a gloria a Dios. A hacerle gloria a Dios. A contarle tus deseos. Que mi alma ardiría. ¡Wow! Veo algo poderoso. Este es el primer silencio que ustedes corren. ¡Wow! Veo campañas al aire libre. Estos dos ministerios unidos. Mamá, te lo vas a gozar. Vas a ver como Dios va a traer las almas. Gloria a Dios. A los pies de Cristo. Tú vas a predicar. No vas a buscar el predicador. ¡Sabe! Y a la chanda. Yo te he capacitado. Yo te estoy preparando. ¡Aleluya! Yo te he llamado. Confía, gloria a Dios. ¡Aleluya! Que yo soy el que abro y abro las puertas. ¡Aleluya! ¡Oh! No te preocupes. ¿Quién te conoce o quién no te conoce? No entiendo por qué Dios hablaba. No va a ser de leve, que es de leve. ¡Ida lo santa! Que yo soy Dios y yo soy el que abro puertas. Y la que yo abro no la cierra nadie. ¡Uh! Si no hubiera sido por el fuego. ¿Dónde yo estaría? Si no hubiera sido por el fuego donde yo estaría. Si no hubiera sido por el fuego. El fuego de Jehová te quema. ¡Quémalo Dios! ¡Quémalo Jehová! ¡Quémalo Dios! ¡Quémalo Jehová Dios! ¡Aleluya! ¡Quémalo Dios mío! ¡Uno siempre esta! ¡Uno siempre esta! ¡Poder del cielo! ¡Poder del cielo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios por este fuego! ¡Este fuego está en ti! ¡Aleluya! ¡Viva! ¡Vuente a la llave! ¡Una la llave! ¡Son muchos los llamados! ¡Más pocos los he escogido! ¡Y a ti te escogí el que abas! ¡Yo me he escogido! ¡Desde el vientre de tu madre! ¡Te he llamado! ¡Te escogí! ¡Mi mamá de hablo! ¡Que te salga del propósito que yo tengo contigo! ¡Aleluya! ¡Giobá salta! ¡Salta! ¡Hurra bajárcala! ¡Hurra cántala! ¡Salta la baj. ¡Ay, Jehová! 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 ¡Quita! ¡Quita todo el miedo! ¡Quita todo el desconfianza! ¡Quita todo lo que impide! ¡Que tú, Jehová! ¡Aleluya! ¡Oh, Dios mío! ¡Aleluya! ¡Ale a tu Dios! ¡Ale a tu Dios! ¡Ale a tu Dios! ¡Oh! 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 ¡Y yo de donia! ¡Y yo de donia! Y lo que les voy a decir ahora es que la primera vez que los oyes es pastoral de los chocos es pastoral lo que tengo con ustedes es pastoral lo que tengo con ustedes ¡Prepárense! ¡Prepárense! Porque pronto, pronto conmigo estos carajos ¡Vuelvo a conquistar esta palabra! ¡Yo necesito! ¡Prepárate, mujer! ¡Pastora de fuego! ¡Ugida de Jehová! ¡Yo necesito! ¡Wow! ¡Yo necesito! ¡Gracias por el fuego, Dios! ¡Gracias por el fuego! ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Que no hay una mina de reta! 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 ¡Van a ver mucho posición! ¡Que no hay una mina de reta! ¡Que no hay una mina de reta! ¡Pero Dios te escribió en el diablo! ¡Ida basándolo y no sé! ¡Prepárense! ¡En silencio! ¡¿Sabes?! ¡En silencio! ¡En silencio! ¡Van a ver mucho! ¡Van a ver mucho! ¡En silencio! ¡Usted todo solito! ¡No le piden ayuda a la oración a nadie! ¡Es usted todo solito! ¡Es usted todo solito! ¡A ver mucho! Y a su nombre Y a su nombre Yo necesito más Yo necesito más Yo necesito más Yo necesito más Yo necesito Yo necesito Necesito poder Necesito la llamar Necesito la llamar